Me da igual que te lo hayan recomendado, no voy a ir a un carnicero. Es un médico de fiar y yo me voy a hacer cargo de todos los gastos. Candela, por favor, escúchame... Eres un sinvergüenza, Fran. Lo que deberías es hacerte cargo de tu hijo y no proponerme acabar con su vida. Esperaba que fueras lo suficientemente hombre para asumir las consecuencias de tus actos, pero viendo que eres incapaz, prefiero perderte de vista. Pero piensa también en ti. Aún eres joven, ¿por qué hipotecar tu vida solo por un error? El error fue conocerte, no esto que llevo aquí dentro. Y ni tú ni nadie me hará cambiar de opinión. ¿Has hablado con alguien de esto? ¿Pero qué dices? Mi padre lo sabe y te ha ofrecido su ayuda, ¿verdad? Porque si es así, yo no me fiaría de ninguna de sus promesas. Él es la verdadera razón de todo esto, ¿no? Es por él por lo que te acercaste a mí. No, no es verdad. Mientes. Lo veo en tu mirada. Son los mismos ojos que pone tu padre cuando viene con alguna promesa que nunca cumple. Os parecéis más de lo que os gustaría. Candela, yo no quería que las cosas se complicasen. Tú querías darle una lección a tu padre, querías fastidiarle. Hacerle ver que podías arrebatarle lo que quisieras. Sin pararte a pensar en el daño que eso me iba a causar. Eres un maldito egoísta. No, deja de pensar eso y acepta mi ayuda. No necesito nada de ninguno de los dos. Me habéis arruinado la vida. Y ahora tengo muy claro que si quiero seguir adelante, debo hacerlo yo sola. Por favor, Candela. ¡Suéltame! Olvídate de mí y de este bebé. Ojalá llegue un día en el que te des cuenta de tu error y sufras al saber que no podrás repararlo. Lo peor de esa maldición es que tenía razón. No, Fran, no te puedes martirzar con eso, ¿eh? Bueno, empecé a preguntar en su entorno y nadie sabía nada. Solo que Candela había tenido una niña. Contraté a un detective, un Jeta de mucho cuidado. Me dijo que durante un tiempo habían estado viviendo en las Canarias y que ahora volvían a estar en Madrid. Claro, y eso te movió a ti a volver, ¿no? Sí. Bueno, el tipo empezó a seguirlas y me iba pasando la información con cuentagotas. Bueno, yo un día me cansé porque no dejaba de pedirme dinero y le presioné. Y me consiguió unas fotografías, pero que apenas se las puede reconocer. Pero sí, eran ellas. Fran, ¿y cómo puedes estar tan seguro? Porque Candela me llamó al cabo de un tiempo diciéndome que dejara de seguirlas. El detective se descubrió al fotografiarlas. Madre mía, menudo profesional. Sí, no me lo recuerdes. Desde entonces no sé nada a él. No, mucho mejor, ¿eh? Lo único que habrías conseguido es ahí que estuviera sacándote los cuartos. Lo que pasa que... No he conseguido avanzar por mi cuenta. Ni siquiera sé desde dónde tomó las fotografías. ¿Y tú tienes esas fotos? Sí. Sí. Sí, las tengo. Pero como ya te he dicho, apenas se las reconoce. ¿Te importa? ¿Tú sabes cómo se llama tu hija? No. No. ¿Ves? Al final se ha cumplido la maldición de Candela.